Música Hoy estamos con ustedes de Lenovo, venimos a presentarles la Yoga Tablet, producto que estamos lanzando para el mercado colombiano. Bueno, básicamente de la nueva Yoga Tablet vale resaltar dos puntos específicamente, que son sus atractivos principales. Primero, que es la primera tablet multimodal, que digamos por sus tres posiciones nos otorga la posibilidad de trabajarla cómodamente. Es una tableta que se ajusta de una manera muy satisfactoria a nuestro estilo de vida y no viceversa, que nosotros nos tengamos que adecuar. Digamos que el primer modo en el cual se puede trabajar la Yoga Tablet nos brinda una ventaja desde el punto de vista ergonómico superior. Digamos que tenemos un agarre cilíndrico, el cual contiene todos los componentes pesados de la tableta, que no solamente me va a brindar un agarre bastante cómodo, sino que va a dejar todos los componentes livianos de la tableta hacia la parte exterior y me va a permitir tener mi tableta de una manera más segura, mucho más cómoda, por tiempo más prolongado. A diferencia de tabletas convencionales que las tengo que sostener o tenerlas agarradas como si fuera una bandeja, lo cual después de un tiempo se vuelve bastante complicado. También me brinda la posibilidad de crear contenido de una manera mucho más llevable, mucho más cómoda. Inclusive cuando estoy caminando, cuando estoy desplazándome de un lugar a otro para personas que trabajan en lugares poco convencionales, como obras, tienen que estar yendo de una oficina a otra, pues este modo hold o este modo agarre resulta bastante conveniente. Segundo modo, pues digamos la parte cilíndrica trasera, se desprende una pestaña metálica que nos va a permitir, con una tablet en modo stand o modo atril, ella automáticamente se reconfigura para trabajar de esta manera. Es ideal para compartir contenido, no solo consumirlo, sino que me va a brindar la posibilidad de ver el mismo contenido con varias personas. Tiene parlantes frontales Dolby's Around, esto es muy importante porque las tabletas no las trabajamos, digamos pendientes del audio que sale de la parte trasera, si la ponemos en una superficie plana vamos a continuar teniendo el mismo rendimiento puesto que tenemos los parlantes de manera frontal. El Dolby viene y complementa pues este concepto de una manera ideal, pues que no siempre tenemos unos audífonos a la mano, o tenemos un dispositivo, unos parlantes a que conectarnos, por lo cual resulta bastante interesante tener una muy buena calidad dentro del dispositivo. Vemos la diferencia cuando trabaja con y sin el Dolby, digamos que es bastante agradable la experiencia de audio, y digamos que se siente la diferencia. Aquí vemos con el Dolby apagado, digamos que tienes un rendimiento bueno, pero ya una vez se enciende tenemos una calidad de audio superior. Tenemos otra ventaja desde el punto de vista de la configuración de la tableta, es que cuenta con tecnología IPS. En la tableta de 10.1 pulgadas tenemos un accesorio bien interesante, que es este teclado que me va a servir, digamos de protección para cuando la estoy llevando de un lugar a otro, ¿cierto? Me queda casi como un portátil clamshell, y también pues vía Bluetooth voy a poder conectarme fácilmente, y voy a tener la manera de crear contenido como si fuera un portátil tradicional clamshell, como ya les dije, o simplemente tener también la posibilidad de crear contenido, no necesariamente pues estando de manera frontal inmediata pues con la tableta, sino crear, reactar un correo electrónico en grupo, o mirar videos, buscar en la web y demás, sin tener la necesidad pues de estar excediendo en la proximidad pues que debería tener con el Touch. Vamos aquí a conectarnos con el teclado, aquí ya estamos conectados, se conecta bastante fácil, digamos que podemos combinar las dos cosas, una vez conectar del teclado, y vamos a pasar a mirar digamos como el último modo en el cual se puede trabajar la Yoga Table, que es el Tilt Mode, como se conoce en inglés, o el modo escritura, como nosotros lo conocemos en español, este modo me va a permitir crear contenido de una manera mucho más dinámica, sin la necesidad de tener un teclado o un Smart Cover, como ven digamos la pestaña en la parte inferior de la tableta, me va a brindar un ángulo perfecto para poder escribir cómodamente en el teclado del dispositivo Android, sin necesidad de incomodarme o tener la necesidad de buscar un soporte para poder trabajar de una manera como. Digamos que eso es todo por el valor que le da ser una tableta multimodal, digamos que el segundo atractivo principal de esta tableta está en su batería, en la tableta de 10.1 pulgadas tenemos una batería de 9000 mAh, en la de 8 pulgadas tenemos una batería de 6000 mAh, que nos van a dar 18 horas de uso, esto es bastante importante porque no vamos a tener que andar con la tablet, con un cargador buscando enchufles para estarla cargando constantemente, sino que tenemos una batería que nos va a llevar a lo largo del día. También tiene otros componentes como lo es el Bluetooth 4.0, que demandan mucho menos de esta batería y así digamos darle un rendimiento superior. En términos de configuración tenemos una tableta bien completa, un procesador de 4 núcleos de 1.2 GHz, tenemos 16 GB de almacenamiento interno expandibles a 64 a través de una microSD, tenemos una pantalla multitouch de 10.1 pulgadas con tecnología IPS de 1280 x 800 de resolución. digamos que las configuraciones para 8 y 10 pulgadas son bastante similares, lo único que cambia es la batería, de resto son exactamente la misma tableta. En términos de diseño, tenemos un diseño bastante delgado, bastante atractivo desde el punto de vista estético, y vamos a contar con 601 gramos de peso en esta versión de 10.1 pulgadas y tan solo 405 en la de 8 pulgadas. Como ven es una tableta que conceptualmente se adapta muy bien a nuestro estilo de vida por las ventajas en cuanto a ergonomía, en cuanto a utilización del dispositivo, rendimiento de su batería, conectividad y digamos capacidad técnica. Lo más importante también es que siendo una tableta que podría considerarse de una muy alta gama por su composición técnica, por su funcionalidad, es una tableta que se encuentra en un punto de precio bastante interesante y bastante asequible. La estamos encontrando entre los 640 y 650 mil pesos en retail y unos 100 mil pesos menos la versión de 8 pulgadas. Bueno amigos de Planeta Digital, gracias por acompañarnos hoy. La presentación de la Yoga Tablet, un producto excepcional, esperamos que lo encuentren de gran uso y lo pueden conseguir en el mercado colombiano a través de las diferentes superficies y tiendas especializadas y pueden buscarlo a través de la página web www.lenodo.com Seleccionan el país y en cada uno de los países pueden encontrar en qué superficie, qué tienda, qué centro comercial lo pueden conseguir. Gracias Emilio por tu explicación, esperamos que todo esté muy claro y bueno, ánimo a comprarla. Gracias.